¡Ahí va! ¡Pastorelli! ¡Wisocki! ¡Extraordinario! ¡Le puso el pecho a la bala! ¡Qué buen zurdazo de Pastorelli! Mejor Wisocki, evitando que se meta en el palo izquierdo del arquero. Un zurdazo que pica antes, complicado. Viene el arquero, buena resolución. Ya domina Matías Wisocki. ¡Apunti dispara el huello! ¡Oh, Wisocki! Se quedó con la pelota el arquero del conjunto local. ¡Se mete en el área por adentro! ¡Espera Castro a Marfil! ¡Wisocki! ¡Atento Matías para quedarse con la pelota! ¡Rosí! La levanta Maggi, peina Castro, carga Paz. ¡Atento Wisocki! ¡Levanta el envío Rosarino, carga Maggi, saca Wisocki! ¡La pelota larga para Facu Castro! ¡La cobertura de Rans controla Wisocki! ¡Apunti parlo! 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 ¡Apunti